Con mis aires de un macho cualquiera Ayer en la calle mi hijo me vio De la mano con otra que no era La mujer que tanto queríamos los dos Enojado me miraba los ojos Moviendo su rostro diciendo que no Yo esperaba que me comprendiera Para mi sorpresa esto me gritó Y me dijo te vas de la casa Ella no merece esta forma de amar Me disculpa si aunque eres mi padre Pero ella es mi madre y la voy a cuidar Y me dijo te vas de la casa Trataré de nunca tu ejemplo tomar Trataré de ser con mi mujer buen hombre Y para mis hijos un padre ejemplar Enojado me miraba los ojos Moviendo su rostro diciendo que no Yo esperaba que me comprendiera Para mi sorpresa esto me gritó Y me dijo te vas de la casa Ella no merece esta forma de amar Me disculpa si aunque eres mi padre Pero ella es mi madre y la voy a apoyar Y me dijo te vas de la casa Trataré de nunca tu ejemplo tomar Trataré de ser con mi mujer buen hombre Y para mis hijos un padre ejemplar Y me dijo te vas de la casa No, estoy seguro que porque eres mi padre Y me dijo te vas de la casa Y me dijo te vas de la casa Y me dijo te vas de la casa Gracias.